Esta es una obra que fue planteada por la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Infraestructura con el propósito precisamente de reactivar estos sistemas de tratamiento que fueron construidos ya hace muchísimos años y que por efectos del paso del tiempo han sufrido afectaciones en su operación como tal. Se hicieron unas obras que buscaban precisamente reactivar este sistema de tratamiento que es de tipo anerobio, atendiendo todo el retiro de lodos que se producen por este sistema biológico de tratamiento disponiéndolos, transportándolos y disponiéndolos en sitios seguros y con un tratamiento previo y así mismo revisando todas las estructuras, los tanques donde se hacen estos tratamientos que son de tipo bacteriológico y nuevamente colocando en operación el sistema. Además, se construyó un sistema de cerramiento para garantizar la seguridad del sistema y también para evitar que los habitantes y las personas puedan sufrir algún tipo de accidente dada la proximidad de las viviendas con el sistema de tratamiento aquí construido.